Vamos a aprender cambio de unidades, ¿vale? Ya vimos que había cierta unidad de información que eran importantes, ¿vale? Las unidades eran un bit, un byte, que era una letra, 8 bits, y ahora vamos a empezar con las que vamos a trabajar. Un kilobyte, que es un KB, que son 1024 bits, bytes, perdón. Dijimos que eran 1024 letras, un megabyte, un megabyte, que ponemos un MB, son 1024, nosotros vamos a redondear a mil, ¿vale? Kilobytes, un gigabyte, son un GB, 1024 megabytes, y luego estaba el terabyte. El terabyte no lo hemos tocado, ¿vale? No lo voy a poner en el examen, pero vamos, lo tenéis que saber igualmente. Un gigabyte, ¿vale? Y luego hemos visto dispositivos, ¿vale? Un dispositivo de almacenamiento de información, como era un disquete, que tenía 1,44 megabytes, o 1,1440 kilobytes. Que nosotros íbamos a redondear como 1,5 megabytes, ¿vale? Luego teníamos un CD-ROM, que nosotros íbamos a poner que tenía 700 megas, 650 por redondear. Un DVD-ROM, que tiene 4,7 gigas, que nosotros dijimos que lo hemos redondeado a 5 gigas, ¿vale? Serían 4.700 megas aproximadamente, ¿vale? Pero nosotros lo redondeamos, ¿eh? Un pendrive, que dijimos que podía tener, pues yo que sé, hasta 16 gigabytes, ¿vale? Que serían 16.000 megabytes. Y luego un disco duro, hard disk. Yo que sé, podemos poner que ahora vienen con 500 gigabytes, ¿vale? Y hemos empezado a jugar un poquito con las unidades. Hemos dicho, por ejemplo... ¿Cuántos disquetes caben en un CD? Y hemos dicho, pues vamos a dividir. 700. ¿Vale? Uy, qué chiquitito. Yo lo quiero más grande. 700. Lo dividíamos. Vamos a hacer la redita de dividir. Estos son todos divisiones. ¿Vale? Entre 1,5. ¿Vale? Entonces, una vez que teníamos eso, podíamos dividir. Y para dividir con decimales, lo que hacíamos era... Poníamos un 0 más aquí y quitábamos la coma. ¿Vale? Y empezamos a dividir. 70 entre 15 cabe a... Cabe a... 4. 4 por 15, 60. Sobran 10. 10, sobran 100. 6 por 15, 90. Y luego era otro 6. Era 436. Hacer la división. Y me ponéis. ¿Vale? Me ponéis. En un CD caben aproximadamente 466 disquetes. ¿Vale? ¿Cuántos CDs caben en un DVD? Pues hemos dicho que un DVD tiene... Pues más o menos 4.700. No, he puesto que tiene 5.000 para redondear que unidades mayores. Entre... Hemos puesto los 650 y hemos redondeado que un CD tiene 700. Pues no complica mucho la cuenta. ¿Vale? Entonces... Dividíamos. Dijimos que podíamos quitarnos. Un 0 de aquí. Un 0 de aquí. Un 0 de aquí. Y un 0 de aquí. Y nos quedaba... 6 por 7, 42. Pues aproximadamente cabían 6. ¿Vale? Un poquito más. 6 por 7, 42. Y nos quedaba más o menos. ¿Vale? Entonces ponemos. En un DVD caben 6 CDs. ¿Vale? ¿Qué más? En un disco duro. Hemos puesto. ¿Cuántos DVDs caben en un disco duro de 500 GB? Pues tenemos 500 GB. Y hemos dicho que un DVD ocupa 4,7 GB. Pero yo he dicho. Vamos a redondear un poquito y ponemos 5. Y no me digáis que no sabéis dividir. Esta división. Esta división. ¿Vale? Porque esto da 100. Está en un disco duro de 500 GB. Caben 100. ¿Vale? También he puesto en la pizarra. 750. ¿Vale? 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 En un disco duro. Caben 100 DVD aproximadamente. ¿Vale? También hemos visto los tamaños de archivo. Tamaño de archivo. Y si al más o menos por un documento ocupa 20K. Vamos a poner 50K. Por poner algo. Un PDF ocupa 2 MB. Que ocupa menos o más. Pero una canción 5 MB. Más o menos. Una película 700 MB. Yo digo que es al más o menos. ¿Vale? Y hemos puesto. ¿Cuántos documentos? Yo digo. ¿Vale cálculo? Caben en un disque. Antiguo. Me dice que un disque tenía más o menos 1400K de capacidad. Y un archivo. Me dice que tiene un documento 50K. ¿Vale? Pues si dividimos así al más o menos. Esto da. 70. ¿Vale? Espera. 3. 2 por 50. 100. Me sobran 40. 22. ¿Vale? Pues caben. 28 archivos de 50K en un disque. Y hemos seguido viendo. ¿Cuántas canciones? Caben en un CD. CD tiene 700 MB. Y una canción ocupa más o menos 5 MB. ¿Vale? Y hemos usado la división. Caben. 5 o 6. Y me sobran 2. 25. 4. 140 canciones. Entonces puedo poner que. Voy a arreglar esto de antes. En un disque. Caben. 22. Caben más o menos. Pero. En un CD. Caben. 140 canciones. En formato MP3. Que no lo he puesto. ¿Vale? Hemos hecho también. ¿Cuántas? Son. Películas. Caben en un DVD. Películas de 700 MB. Hemos hecho que un DVD tiene más o menos 5 GB. Pero como he dicho. Son 4.700 MB. Y una película ocupa. Podemos poner 700 MB. Por poner algo. Por 6.42. Por 6.41. Y no llega a 7. ¿Vale? Caben 6. En un. DVD. Caben 6 películas. Comprimía bien. ¿Vale? Y. ¿Cuántos DVD. Caben. En un disco duro. De. 500 GB. Pues aquí hemos redondeado. ¿Vale? Un poquito. Vamos a duplicar esto mejor. Que tardamos menos. ¿Cuántas películas? ¿Cuántos DVD. En un disco duro de 500 GB. Lo hemos hecho antes. Me he dicho. Un disco duro. 500 GB. Pues 500. Si hemos redondeado. ¿Para no? Para tener la misma unidad. GB. O un DVD. Son más o menos 5 GB. Pues sí. ¿Vale? En un DVD caben. Digo. En un disco duro. De 500 GB. Cabe. 100 GB. Siempre. No pongo la palabra. La palabra aproximadamente. Pero siempre aproximadamente. Es como presunto. ¿Vale? Presunto asesino. Presunto. Pues aproximadamente siempre. Porque estamos haciendo. Las cuentas redondeando. ¿Vale? Esto ya os digo. Que os cae en el examen. Os lo subo. Para que practiquéis. Sacar ejercicio. Pero esto cae seguro. ¿Vale?